Cuando llegaba la tarde, cuando llegaba la tarde Me sentaba con gocado, yo me ponía a pensar La cruza pa'l otro lado Cuando llegaba la tarde, me sentaba con gocado Yo me ponía a pensar, la cruza pa'l otro lado Ay, Eusebio, no llores más Que dolores tiene que regresar Ay, Eusebio, no llores más Que dolores tiene que regresar Ay, Eusebio, no llores más El pobre Eusebio lloraba El pobre Eusebio lloraba En la noche su desventura Se han llevado la muchacha Después de estar tan segura El pobre Eusebio lloraba En la noche su desventura Se han llevado la muchacha Después de estar tan segura Ay, Eusebio, no llores más Que dolores tiene que regresar Ay, Eusebio, no llores más Que dolores tiene que regresar Ay, Eusebio, no llores más Que dolores tiene que regresar Ay, Eusebio, no llores más Y, Eusebio, no llores más Y, Eusebio, no llores más Que dolores tiene que regresar